La crisis económica y social, bueno, se traduce en el impacto de la población. Solamente eso quería agregar y les felicito por esto. Buenos días y primero felicitar por esta interesante conferencia. Yo sí quería señalar, o sea, algunas cosas que deberían ser como hechos. Entonces, digamos que debemos partir para, a partir de ahí, reelaborar. O sea, el primer es que la tecnología, como se ha señalado aquí, o sea, es una fuente de acumulación de poder. O sea, es una fuente de concentración de poder. Y esto no se puede, digamos, ignorar. Y dentro de las decisiones que se toman, este debería ser un elemento importante. El segundo elemento, igualmente importante, es que las universidades estamos en la obligación de no incrementar la brecha tecnológica. O sea, estos campos que están emergiendo, todos los que se han señalado nanotecnología, biotecnología, nuevos materiales, etcétera, deben ser objeto también de desarrollo y desarrollo intenso en nuestras universidades. O sea, no se puede, en ese caso, sería muy irresponsable el tratar de incrementar brechas tecnológicas. Pero hay un tercer hecho, digamos, importante. Y es que las prácticas, digamos, agrícolas tradicionales son una fuente importante de diversidad cultural. Son una fuente importante de construcción de identidad nacional. Y una fuente importante de encadenamientos también horizontales. O sea, porque ciertas prácticas se pueden ligar con otro tipo de actividades, con actividades turísticas, etcétera. O sea, de manera que en este marco, en el marco de esos tres, digamos, hechos, si se puede llamar así, es a partir del cual nosotros deberíamos ver, o sea, los contrapesos o la manera como debemos abordar, o sea, este tipo de problemas. Y yo pienso que nosotros debemos ser claros, en este caso, que hay procesos muy fuertes tendientes a patentizar todo lo que se pueda. Y ante esto, la sociedad civil tiene que reaccionar. O sea, en el caso nuestro, en Costa Rica acabamos de aprobar un tratado de libre comercio, para mí muy duro, ¿verdad? Porque el capítulo 15 en particular, bueno, además del capítulo 10 que tenía que ver con inversiones, o sea, daba concesiones privilegiadas a las personas que se instalarían o a la inversión extranjera directa. Y por otro lado, el capítulo 15 sobre propiedad intelectual, o sea, establecía mecanismos, ¿verdad?, de patentamiento que comprometen, en este caso, nuestra biodiversidad, o sea, lo comprometen fuertemente. En ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de que estas son tendencias que están en marcha, y que nosotros tenemos que contrarrestar. O sea, la universidad tiene un papel ahí tan fundamental de potencial, digamos, las capacidades locales, pero también establecer mecanismos que permitan protegerse, o sea, de estos capitales que andan también buscando, pues por todo lado, lugares donde encontrar beneficios de la manera más fácil posible. Y el establecimiento de políticas claras, el establecimiento de marcos de acuerdo a nivel de organismos internacionales es muy importante. Yo creo que cada vez es más importante que los países piensen muy claramente, ¿verdad?, en cuál va a ser su visión ante la OMC, por ejemplo, de manera que ciertas regulaciones que nos lesionan puedan ser modificadas. O sea, yo creo que esto es posible. Ya hemos visto el caso de India, cuando presionó de que no compraría vacunas o, perdón, medicamentos contra el SIDA, porque eran muy, muy olorosos y obligó, de hecho, a tomar una decisión. Y pienso que cada vez se tiene que ser más consciente que los ciudadanos, las autoridades que elegimos deben tener un tratamiento muy claro en ese sentido. A mí me parece que en este marco tenemos que como que repensar cuál sería nuestro rol, ¿verdad?, y cuáles serían nuestros aportes, ¿verdad? Pero sí no debe dejarse esto de que se deben realizar investigaciones en todos esos campos, porque incrementar la brecha tecnológica yo creo que es una parte muy negativa. Bien, quiero agradecer las intervenciones que se han hecho, han sido aportes importantes. Lamentablemente me han informado que vamos a tener que suspender la sesión, porque hay que hacer arreglos tecnológicos para la sesión que sigue en la tarde. En todo caso, la doctora Peralta y yo estamos en SPOL a disposición de inquietudes o ideas o discusiones que se puedan hacer. El doctor Otero me encargaré de tener todas sus coordenadas para poderlo contactar cuantas veces sea necesario. Y realmente creo que sí es importante que podamos abrir más foros como este. Creo que este paso que ha dado SPOL al abrir este foro, en este SPOL Ciencia 2008, ha sido un claro ejemplo de que podemos hacer ciencia, podemos discutir ciencia y podemos realmente soñar. Gracias por la presencia de ustedes, gracias por la atención que han tenido, gracias por la excelente participación que ha habido. Espero que nos veamos en la tarde, en la continuación de este evento. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.